Jesucristo dijo, si tú tienes la fe de un grano de mostaza, le dirás a cualquier monte que se mueva y se moverá. La fe es la convicción absoluta de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quieres manifestar todos tus deseos, quieres pasar de una línea de la vida que no te gusta a otra línea de la vida que sí te gusta. Una vida llena de abundancia, de magia, de milagros y de cosas increíbles. El universo tiene lo mejor para ti, te esperan mediciones, te esperan milagros y ¿sabes qué? No tienes que tener miedo, no tienes que tener más miedo a quedarte solo porque nadie te entiende. No tienes que tener miedo a perder todo tu dinero en esa inversión. No tienes que tener miedo a la enfermedad, a la mala economía, a la economía mundial. No tengas miedo, ¿sabes qué te voy a decir imparable? No tengas miedo, ten fe. ¿Sabes cómo se sustituye el miedo por la fe? Con el conocimiento. Lee, lee, escucha sobre los mentores que tienen resultados. Lee, 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 aprende a leer. Cuida lo que lees y tu vida se va a empezar a transformar para siempre. Vas a pasar de tener miedo a arrasar con todo en esta vida.